En los negocios, el único que no le va a perdonar es una, por eso es importante uno tomar las acciones preventivas, tenerlos cuidados, si hay un aumento, más de 8 millones de profesionales, uno postra el negocio. Fueron personas que vienen en polio, que vienen en cambio, que vienen en alimentos, tipo bodega, y se vieron a los empresarios. Y hoy los chapan por las facturas de San Fernando Pueblo, por las facturas de importación en cambio, de comercializadoras, por las facturas de alcor, por las facturas de lógic, por las facturas de área continental, límite, Coca-Cola. Por todas esas facturas, los chapan, repostulen sus compras, como quieras. Pense, compró 500 millones de sumas, y va a ver que son los que se traduce. Hoy uno puede repostruir sus compras, hoy uno puede repostruir sus compras tranquilamente, sin problema uno puede repostruir sus compras. No hay ningún problema ahora, ¿por qué? Porque los grandes proveedores del Perú, tenemos como factura electrónica, tenemos como boleta electrónica, los grandes vendedores, los grandes proveedores, los grandes abastecedores, le dicen a la zona, ¿a quién le den? Siempre. Y lo que hace la zona es juntar el ejercicio de venta, de todo el programa de proveedores, y reconstruir sus compras. Lo que es venta, para Lime, para Logia, para Serena, para Mario, para cualquiera de las empresas raras que no te hagas, lo que es venta para ellos es compra para ellos. La zona puede repostruir sus compras, a partir de todas las ventas de estas personas. No, yo soy más vivo, le digo que no, si está la futura de un hombre. Algo más bien repostradivo. Señor, ¿cómo te posicionamos la transferencia de cuenta de acá? ¿Qué le pasa a lo mal de proveedores con transferencia de cuenta de acá? ¿Qué es el prueba? Tranquilo, la guía de revisión. ¿Quién tiene una guía de revisión? Tranquilo, la guía de compra, tráigame al vendedor. ¿A quién le piste? ¿Es fácil? ¿Vale? Entonces, todas las facturas de compras se pueden reconstruir. Número uno. Segundo consejo, viene el dinero. Las facturas de compra permiten reconstruir. Las facturas de venta de los proveedores permiten reconstruir sus compras. Consejo número dos. Toda venta que se hace cumplir, ya se quita, post, tarjetero. ¿Vale? Así se arranca mi banco. Cheque de gerencia o depósito de muerta permite reconstruir tus vendas. La fiscalización es hoy que se basa en la información de los proveedores y la información de bancos. Quiere decir, la información de tus compras y la información de tu venta. ¿Cómo son las fiscalizaciones? Párate el de no. Párate el de blanco. Párate el de celeste. El de atrás. Mi amigo de la cólera. Perfecto. Tres. Párate el de borreos. ¿Qué es cierto? Párate la señora de negro. Los demás tomen haciendo. Todos los demás tomen haciendo. Los que están parados en este momento, los que están parados, ¿vale? Todos los que están parados en este momento son las fiscalizaciones que hace la zona. Si ven en el auditorio de 150 personas y solo el parado 5, quiere decir que la capacidad de fiscalización de la zona es mínima. Por tanto, las personas creen que no les va a pasar nada. Porque de 150 personas solo fiscalizan a 5. Y ese es arreglar el perú. Entonces las personas creen que no les va a pasar nada. No es cierto. Mientras no te chaspe, no te va a pasar nada. Pero el día que te chaspe, se va a caer toda tu vida. Te va a desmargar tu casa, te va a desmargar tu casa, te va a desmargar tu casa, te va a desmargar tu cuenta de hogares, te va a desmargar los proveedores. Doctor, todo eso existe. Pero no llamo. En marco de forma de retención bancaria, en marco de forma de retención a la tercera, en marco de forma de inscripción, en marco de forma de depósito con detracción, en marco de forma de intervención, en marco de forma de administración. La ciudad tiene siete formas de bajo. Consejo número uno. Todas las compras que haces a tus proveedores se convierten en información de la ciudad. Consejo número uno. ¿Vale? Consejo número dos. Consejo número dos. Y muy importante. Le puse un libro publicado acá en la cámara cuando la tenía en su nombre. Consejo número dos. Entonces, todas las ventas que haces comprimen, ya periquita, transferencia de cuentas, depósito de cuentas, permiten reconstruir tus ventas. Entonces, yo reconstruyo tus compras a partir de la factura de venta de tus proveedores. Y yo reconstruyo tus ventas a partir de los depósitos en tus cuentas. ¿Están los acuerdos? Dos formas de reconstruir. Y tu riqueza, la reconstruye a partir de la información de dirigidos públicos. El cargo que compraste, tomo, reconstruyo riqueza. La casa que compraste, tomo, reconstruyo riqueza. ¿Están los acuerdos? Muchísimas gracias, señores. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga.